¡Suscríbete al canal! Me había visto haciendo un show de stand-up hace unos años acá en Santiago. Empecieron un proyecto que me interesó mucho y la verdad que la ciudad de Santiago está muy buena. Se vive tranquilamente, se come muy bien, es divertido. No les podemos contar mucho acerca de lo que vamos a estar haciendo aquí, pero los esperamos a todos en Vía X. ¡Gracias!